Música ¿Sabías qué? Cosas que debes saber Música En luz a las naciones, tu canal cristiano de comunicación En el programa semanal ¿Sabías qué? Te presentamos Música Los nombres de Dios Música Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia Usar esos nombres para nuestra adoración Y para invocarlos en tiempos de necesidad Se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe Música Pero estos nombres de Dios ¿Qué significan? ¿Quién es Dios? Música Sabiduría Poder Santidad Justicia Justicia Bondad Y verdad Música Desde el primer capítulo del libro de Génesis Se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo Música Jesús se revela en cada uno de estos nombres Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio Es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra Música Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Música ¿Sabías qué? Cosas que debes saber Música Los nombres de Dios Música 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 Otros nombres y títulos de Jesús Música Música Jesús Nuestro sumo sacerdote Música Jesús es nuestro profeta y sacerdote Música Música Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial Considerad al apóstol y sumo sacerdote Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús El cual es fiel al que le constituyó Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios Hebreos capítulo 3 versículos 1 y 2 Música Música Un apóstol es una persona que se ha comunicado directamente con Dios Y que tiene autoridad para hablar en su nombre El sumo sacerdote era la persona designada por Dios Para presentarse ante él en representación del pueblo El papel de los sacerdotes en el Antiguo Testamento Era actuar como mediadores entre Dios y los hombres Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios En nombre de las personas para el perdón de los pecados Este era el papel del sacerdocio levítico de Aarón Y no estaba destinado a durar para siempre Después de que Jesús pagó el precio final Y fue crucificado por el pago de los pecados del mundo Se convirtió en el único sacerdote Que necesitamos por toda la eternidad Música Porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 5 Jesús es el sumo sacerdote perfecto para la humanidad Porque fue uno de nosotros Él entiende nuestras luchas Porque él tuvo las mismas Y aún así Vivió una vida sin pecado Música Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Acercámonos pues Confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Hebreos capítulo 4 Versículos 15 y 16 Él es nuestro intercesor perfecto Y nos da confianza para acercarnos a Dios Padre Sabiendo que encontraremos gracia con él Carta a los Hebreos capítulo 10 Versículos del 19 al 22 Así que hermanos Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo y vivo Que él nos abrió a través del velo Esto es, de su carne Y teniendo un gran sumo sacerdote Sobre la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificados los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura Jesús es el vocero de Dios Y nuestro representante ante Dios Qué bueno es que sea Jesús Y sólo Jesús Quien nos represente ante Dios No hay otro como él Porque tal sumo sacerdote nos convenía Santo, inocente, sin mancha Apartado de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Hebreos, capítulo 7, versículo 26 Él nunca nos falla Él no actúa movido por intereses egoístas Sino sólo por su amor generoso Él es un sumo sacerdote Que no duerme mientras su rebaño Está siendo atacado Tal sumo sacerdote nos convenía El cristiano puede sentir temor ocasionalmente Pero está confiado Puede sentirse solo Pero no está abandonado Y por encima de circunstancias tristes Dolorosas y amargas Dirigir la mirada a su sacerdote Verlo ya sentado en su trono Y oírlo decir Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano Juan, capítulo 10, versículo 27 Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de Sabías que Cosas que debes saber En luz a las naciones En el programa semanal Sabías que Los son hombres que Dios No 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 Sabías que Decían Son Con Son Gracias por ver el video.